Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Como ya saben, la Jack 12 versión mítica acaba de llegar al juego, y gracias a uno de mis suscriptores podré conseguir esta arma, y la verdad se ve bastante bien el arma. Antes de comenzar no olvides suscribirte, y activar la campanita de notificaciones. Sin nada más que decir hay que girar la ruleta. Bueno vamos a comenzar con el primer giro, hago el pequeño truco que estaban diciendo en el chat, estaban diciendo que este truco si funciona, no sé, pero probemos. Bueno me salió una cochinada, ya sabía pero igual no se pierde nada con probar el truco, ya que a algunos si les funciona. Vamos con el segundo giro, y otra cochinada. Voy a hacer los giros rápido para no perder tanto tiempo, el skin de un helicóptero que nunca voy a usar, como van las cosas creo que tendré que conseguir la ruleta completa. Si me sale el arma ahora dejaré la ruleta allí, no quiero el personaje, ya que nunca la voy a usar, además me ahorraría unos epesaurios para conseguir la cric mítica que pronto saldrá. Aquí vamos. Rayos, yo solo quería el arma, nada más, no pedía mucho, pero me acaba de salir el personaje. Bueno, parece que tendré que conseguir la ruleta completa. Y listo cracks, ya lo tengo. Algunos estaban diciendo en el chat que se parece a un pollo, no es un pollo, es el ave fénix. Bueno, yo no lo voy a maxear, sé que al maxearlo se ve mucho mejor. Consigues algunos efectos y algunas otras cosas más. Y vamos al campo de batalla a probarla. Aquí se oyen disparos, y ya tengo la Jack 12 en mis manos. No lo pienso dos veces y voy al ataque. Rebovino, recargo municiones. Vuelvo a regresar. Maldición, el arma no se había recargado. He eliminado. Este tipo me quitó la primera kill. Aquí adelante vienen otros enemigos. Posiblemente sea el equipo del que acabo de eliminar. Abatido. Viene otro. Baja confirmada. Al parecer la zona ya está despejada. La caja no tardará en aterrizar. Alcancé ver a alguien por aquí. Creo que es un revivido. No pude matarlo. La Jack 12 del piso tiene mucha dispersión de perdigones y hace que no tenga tanto alcance de daño. Muy bien, ahora sí hay que ir a la caja. Hay un equipo completo en la caja, pero ya se están retirando. Creo que no era un equipo completo porque no vaciaron la caja de armas. Se acerca un auto. Abatido. Ahora sí puedo conseguir la Jack 12 de la caja. Me hice una configuración un poco más precisa. Mi primera víctima ha sido un botsito, pero como podemos ver el arma tiene más estabilidad y precisión. Este intenta escapar. No creo que lo logre. Necesito seguir probando la Jack 12 mítica, así que no puedo dejarlo ir. Estamos teniendo mucha suerte. Otra caja de armas aterrizó muy cerca. Rayos, ¿pero qué les pasa a estos jugadores? Rushear de esa manera no es una muy buena idea. Solo vinieron a regalar la kill. Están llegando más enemigos. Parece que son revividos. Vienen por la placa de sus compañeros. Baja confirmada. Esto es un problema. Lograron revivir a sus compañeros y vendrán por venganza. Si nos descuidamos, nos eliminarán. Otro equipo viene acercándose. El arma está demasiado épico. Su sonido de disparo y efecto de baja me han gustado demasiado. Su diseño y color son muy llamativos. Sin duda me hacen querer tenerla. Tiene la figura del ave Fénix. Esta mítica sí vale la pena. En primera persona se puede disfrutar mucho mejor del arma. Puedes ver todas sus animaciones. Al recargar y al hacer bajas se ve extraordinario. Como es mítica, tiene una mira muy cómoda. Pero para disparar con esta arma se usa más el disparo de cadera. Como acabas de ver, el arma revienta demasiado. La Jack 12 es una de las armas más poderosas que existe en el juego. Con esta versión mítica creo que la veremos más seguida en partidas. Por mucho que se quejen los jugadores. ¿Tú qué piensas de esta versión mítica? ¿Crees que es una locura? ¿O piensas que se ve muy mal? Házmelo saber en los comentarios, que te estaré leyendo. Aquí te dejo una de mis mejores configuraciones. Pero antes de copiarla, quédate a ver el video completo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! y el cabrón secreto y el cabrón secreto y el otro player con la Z12 y el otro player con la Z12